número 5 complejo hospitalario doctor amador guerrero este complejo hospitalario está ubicado en la ciudad de colom en la provincia de mismo nombre es el hospital más grande de la costa atlántica de panamá contando con 383 camas 59 cuna y 117 médicos 154 enfermeras fue inaugurado el primero de mayo de 1936 número 4 hospital materno infantil jose domingo de obaldía ubicándose en el corregimiento de san pablo viejo hacia las afueras de la ciudad de david en la provincia de chiriquí es el hospital más grande de la región interiorana de panamá contando con 426 camas 80 cunas 225 médicos y 416 enfermeras hospital cuenta con más de 88 años ya que fue inaugurado en el año 1934 número 3 hospital del niño doctor josé renan esquivel hospital del niño está ubicado en la provincia de panamá específicamente en la ciudad de panamá cerca de la cinta costera pita del niño tiene una capacidad de 482 camas 162 cuna 288 médicos y 511 enfermeras el hospital de niños fue inaugurado el 23 de agosto de 1958 número 2 hospital santo tomás al igual que el puesto anterior se ubica en la ciudad de panamá muy cerca de la cinta costera contando con una capacidad de 760 camas 454 médicos y 674 enfermeras es el hospital más antiguo de todo panamá creado en el año 1703 pero uno complejo hospitalario metropolitano doctor anulfo área madrid al igual que los dos puestos anteriores está ubicado en la ciudad de panamá específicamente en su zona norte uno de los hospitales más grandes de la región centroamericana contando con 1079 camas 88 cuna 7 798 médicos y 722 enfermeras fundado en el día 16 de diciembre del año 1975